Estamos en estos días, ya estoy yendo para Buenos Aires para colaborar con el puerto desde otra función. A cargo de la gerencia general está Oscar Morán, que es una persona muy conocida del ambiente y seguramente mucho mejor que yo, porque está muy capacitado. Y a mí me toca, esto consensuado con Artur y seguramente ahora con el directorio, estar más en desarrollo de negocios en Buenos Aires, búsqueda de inversiones, participar en eventos y estar más cerca de la decisión. Y mientras tanto voy a estar en el Consejo Portuario, que es el núcleo que aglutina todos los puertos públicos y vamos a trabajar en algunas iniciativas desde ahí. Hay muchas oportunidades en este momento y hay que aprovecharlas. ¿Y eso hará que estará mucho más tiempo en la capital federal? Sí, por lo menos tres días a la semana vamos a estar por allá o más. Lo que sea necesario. En realidad lo que va a marcar es la demanda. Si la demanda pide que esté más, voy a estar más. Yo por lo menos la intención que tenemos es instalarnos allá para ir generando más cerca de dónde están por ahí los que toman las decisiones, las grandes inversiones y trabajar en otros temas. También hemos hablado con Arturo de estar más cerca por ahí de las decisiones de gobierno para ver si podemos que el puerto Quequén también tenga más influencia en el presupuesto nacional y provincial, cosa que Arturo está muy bien posicionado en el gobierno, pero por ahí esto es más técnico. Así que hacia ahí vamos, vamos a ver qué pasa. ¿Y estas nuevas funciones, desde el punto de vista institucional, usted sigue perteneciendo al consorcio? En realidad me voy a tomar una licencia para no afectar al organigrama del consorcio, pero sigo ligado al consorcio. Sí, totalmente. Es mi vida. Así que acá me quedo.